Una de las grandes quejas que tenemos, tanto desde el EDF, el European Disability Forum, como otros, es que estas iniciativas, obviamente, cuenten con la participación directa de las personas con discapacidad. Todavía queda mucho por avanzar en que las políticas públicas cuenten con la participación directa de las personas. No existe un proceso estructurado en Europa y documentado para guiar los procesos de consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan. Esa creo que es la estructura que en España sí tenemos y que en Europa todavía falta.